¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RRIVENGEKILLER y estamos de nuevo en Pokémon Estafa y Escupo para jugar un combatardo temático. Y esta temática me la habéis pedido bastante y voy a estar jugando con el equipo de Ash, el que está utilizando en la región de Elberga Larga. Ahora mismo el anime, o al menos en el momento que estoy grabando este vídeo, está extremadamente interesante con los combates de campeones. Y también quiero recordaros que están entregando mediante códigos de regalo misterioso a todo el equipo de Ash. He dejado un tuit abajo en la descripción, echadle un ojete, porque se pueden ir consiguiendo sus Pokémon cada semana, cada dos semanas, y yo voy poniendo dichos codiguillos en ese mismo tuit en respuesta. Y recordad, es un evento, por lo tanto, todos van a tener fecha de caducidad y bastante próxima, por cierto. El caso es que me ha tocado contra Salvi, Dios Salvi la Reini, porque no sé qué puedo hacer con mi equipo contra el equipo de mi rival. Especialmente si el chavalote controla, porque tiene varios Pokémon que pertenecen a la Tier Uber. Por si alguien no lo sabe, la Tier Uber es aquella donde se encuentran Pokémon baneados. No de manera oficial, pero sí con las reglas que jugamos por el canal, ¿vale? Porque están especialmente rotos. Y claro, es verdad que yo voy a estar jugando con un puto Pikachu de mierda, pero es que mi Pikachu no tiene el movimiento secreto del anime. No tiene esquivar. De hecho, solamente puedo aprender cuatro movimientos. Y no está a nivel 1203. El caso es que ha comenzado con vgeekseta.com Digo, perdón, vgeekseta.com Que evidentemente es una página donde te dan Pokémon y ya está. El caso es que es Rilaboomer. El caso es que tiene una prioridad muy interesante. Pero también el caso es que mi pinche rata de mierda, que así se llama, va a ser siempre más veloz que ese Rilaboom. Le hago el sorpresa y diréis, ¿pa' qué coño le haces un sorpresa si sabes que no le vas a sacar prácticamente nada? Y luego de un pito impulso te va a reventar. Sí, pero ha pasado un turno del maldito campo que lo odio con toda mi alma. Y fijaos, mi Pokémon defensivo físico es Dracovitch. ¿Por qué? Porque Dracovitch es un Pokémon baneado. También es un Pokémon que pertenece a la Tier Uber. Así que quise estar utilizándolo de una manera especial. En esta ocasión defensivo físico, que puede funcionar bastante, bastante bien. El tema es que contra él no voy a poder hacer nada. Así que le meto a mi defensivo especial. Va a ser Dragonite, el pelo pastoso. Pero no penséis que es pastoso al estilo Vegetta, al estilo Goku Super Saiyan 14, ni nada por el estilo. O al estilo incluso Rilaboomer. No, pastoso porque son dos espaguetis. A esa pasta me estoy refiriendo. Como veis, me acaba de hacer el pito impulso. Un pito impulso que me hubiera mandado para mi puta casa. El caso es que a mi Dragonite no le saca nada. Es muy poco eficaz. Por lo tanto, podemos aguantarlo bastante genial. Voy a colar el tóxico porque le entra como picha al orto a cualquiera de los que esté detrás. Por si lo retira, que lo mismo me hace el desarmaco de sobaco. Por favor, no me lo hace. No me quita las boticas, que en esta ocasión me da exactamente igual. Porque creo que no puede colar rocas. Y mete a su Lunala. Cuidado que Lunala, como te pegue con el ala derecha, no te van a quedar ganas de que te acaricie con el ala izquierda. Por cierto, el mote que lleva Lunala no lo he visto en mi puta vida. Una estrella negra, una estrella blanca. Ni tan siquiera tiene nombre el cabrón. Pues ahora mismo está gravemente envenenado. Lunala, venga por mí con la cara destapada. Intenta darme, intenta darme, Lunala. Voy a utilizar el respirito porque soy defensivo especial. Necesito, tiene rayito hielo. No me lo puedo creer. Voy a aguantarlo, voy a aguantarlo, voy a aguantarlo, voy a aguantarlo. ¡Lo aguanta Dragonite! ¡Aguanta el rayito hielo por cuatro porque soy defensivo especial! ¡Qué bien lo acaba de aguantar el cabrón afro del pelo pastoso! Parece ser que unos buenos espaguetis te dan la habilidad sebo inclusive. Voy a recuperar vida gracias al campo y diréis. Espérate. ¿Desde cuándo Dragonite tiene un canuto para fumar en Amsterdam? Desde el momento que utilizamos respirito, en ese turno bajamos al suelo suave, suavecito y podemos fumar de la hierba, ¿vale? La cachimba es para todos en esta ocasión. No sé qué voy a hacer, la verdad, hacer ahora con firme. Quiero que pueda aguantar otro más. Voy a utilizar otro respirito. ¿Por qué? Porque soy un osado. Ahí está. ¡Rollito! ¡Hostia puta! Me ha dejado a siete. Me ha dejado a siete, no me congela. Me acabo de quedar a siete de vida. Y lo cierto es que también he perdido siete años de vida. Se me acaban de poner los cojones ahora mismo en toda la gargantuela. Voy a seguir recuperando un poquito de vida. Se está acabando la hierba, la estamos fumando entre todos y ya son demasiados consumidores. Espero que no aparezca la madera porque, madre mía, como aparezca tanta madera podemos crear un barco y escapar de la isla desierta. El caso es que tengo que cambiar de Pokémon ya. Así que, que te den Newton, ven al campo de batalla. Voy a meter a Gengar. Gengar, no me puedes fallar. ¿Me puedes hacer otra cosa si le cambiamos vocal? Compro vocal, compro... Ahí está, rayito hielo. ¡Rayito hielo! ¡Compro la O! ¡No me congeles! ¡No me congela! ¡No me congela Lunala! Y Gengar acaba de resistir relativamente mal. Porque ha sido un rayito hielo. Y me ha sacado casi tanta vida como a Dragonite que le hacía un por cuatro. Y a Gengar, imaginaos, es neutro. Así que, el daño es brutal. Ahora bien, el bola sombrilla también entra como a picha el culo. Son por cuatro a este cabrón afro. Pero me da igual todo lo que hay detrás. Vamos a bola sombra. Vamos a mentarla a la madre. Vamos a partir culos. Retírame a Lunala si tienes huevo, amenés. Venga, esos huevos que yo tengo ahora mismo en la gargantuela. ¡Dale, campeón! ¡No lo va a retirar! ¡No lo va a retirar! ¡No lo va a retirar! ¡No lo retira! ¡No retira a Lunala! Y ahora sí, Lunala tiene la fecha contada. Lunala, lamentablemente, no va a estar en la región de Paldea. Acaba de fenecer. Acaba de ser completamente oxisa. Y ni tan siquiera un galeno poniéndole esos dedos en el cuello va a ser capaz de certificar la vida. La muerte, sí. Porque se ha ido para su putísima casa. Entra el Pokéfank. ¿Quién es el Pokéfank? Pues el Marshadow. ¿Y cómo quieres que le gane a Marshadow? ¡Joder! La paliza que me va a meter, la verdad. Es que los Pokémon que tiene... Su put... Porque están todos baneados, menos Rilabumen y Cerazorriña. Pero, en fin. Y yo jugando con una pinche rata de mierda. Chavales, si consigo ganar este combate, suscribiros con 24.200 multicuentas para ver si llegamos al millón de suscriptores. Y si lo palmo, dejad un maravilloso like y suscribiros solamente con tres multicuentas, ¿vale? Evidentemente. Evidentemente eso de las multicuentas es bromi. Pero que dejéis un like, no. El chaval está diciendo... Uy, que este tío predice. Este tío predice. No sé si lo va a retirar o no. No sé si jugármela un Sombra Vil o no. No sé si colarle un a Bocajarro. Como me prediga, el cambio y me meta a Bocajarro. Estamos jodidos. Cuidado a la Bocajarro. Roba Sombra, vale. Bueno. El chaval se la jugó, en realidad. Porque al no hacerme Sombra Vil, Sombra Llama, aquí ya sé usted, compañero del Melmetal. Se la jugó bastante, bastantito. Por cierto, ¿cuántos putos turnos lleva el campo de hierba ya? O sea, vale, vale, vale. La hierba ha desaparecido. No sé. Esta cachimba debía medir por lo menos cuatro metros. Entre la cachimba y la polla de Johnny Seed no había demasiada diferencia en esta ocasión. Pero, en fin, siempre es conveniente chuparla, digo, tirar de la cachimba para arriba. Vale, perfecto. Vamos a corrernos en un tupido velo y cambiemos de tema porque me estoy poniendo nervioso. Marsado, si con Roba Sombra no me hace nada, con el resto tampoco. Así que, ¿Branquivocado entra bien? No, no entra bien, ¿no? No entra bien porque hay un Pokémon por ahí que no me gusta nada. Pero tengo que hacerlo. Aunque entre Rilaboomer, tengo que hacer esto. Va a retirar a Marsado. Esto es un problema. Y entra Rilaboomer de nuevo. Me cago en todo. Bueno, no está del todo mal porque, quieras que no, la cachimba va a seguir rulando en el bar. Y la noche se va a prolongar bastante. Vamos a estar aquí hasta las siete de la mañana cerrando la discoteca, cantando alguna canción que no nos guste. Sobre todo, especialmente... Sí, ¿Por qué no? El caso es que no me viene del todo mal. ¿Veis? Recupero vida con los restiviris. Y además, recupero vida también, fumando de la cachimba compartida. Que espero que no tengan el coronapollas porque si no aquí... Aquí Pat y después Gloria Estefan. Me voy a quedar con un par de huevos. Utiliza el batería asalto. Se acaba de transformar en el batería de The Kiss. Míralo, míralo. Cómo no me quita nada. No me quita nada. Y la sorpresa que le voy a dar con el chupabergas en vinagres criminal. Vamos a recuperar vida. Y probablemente me quede a mayor vida. Bueno, no me queda a mayor vida, pero... Pero bueno. Tampoco... Tampoco me quejo, ¿Vale? Pensé que le iba a sacar un poquito más. Y también pensé que me iba a recuperar un poquito más. Pero... Fijaos. Entre pitos. Y flautas. Pues... Ni tan mal, oye. Ni tan mal. Cinderace. Sé que quieres entrar. Le voy a predecir la entrada, Cinderace. Voy a meterle un superdiente por si acaso, ¿Vale? Pues no, mierda. Fuck this shit, man. Fuck this shit, bro. No voy a poder recuperarme superdiente. Y os preguntaréis, ¿Cómo coño funciona el superdiente? Os lo explico. Os lo explico. No pasa nada. Superdiente deja al Pokémon rival a mitad de vida. Pero a mitad de vida, la vida que tenía. Si tenía 100, lo deja 50. Si tenía 50, lo deja 25. Y si lo deja 25, bájate los pantalones. Porque por allá te la voy a hincar durísima, durísimamente. Vamos a ir con el Chubavergas. No me quejo. Chubavergas contra Rila Boomer. Y ahora sí que este Rila Boomer la va a palmar. La verdad que pensé que el chaval lo iba a retirar. No ha sido el caso. Me está disminuyendo la velocidad demasiado. Y el problema no es ese. El problema es que voy a tener muy poca vida para un cambio contra Marsado. Y digamos que necesito, sí o sí, a Drákovich para poder reventar a Marsado. Porque no sé qué me da, que va a tener el rayito, el puñito hielo. Y con puñito hielo a Dragonite, un poco de Pupitar sí que le va a hacer. Pero lo peor de todo es que Dragonite no puede contearlo de ninguna manera. Va a entrar Kyurem. Oh, mamachicho. Bueno. Ah, bueno, se me cuida, dicen por ahí, ¿verdad? Pues la pinche rata tiene que palmar. O sea, así de claro. Voy a ver si la necesito contra alguien, pero escúchame. Con electricidad no puedo atacarle. Es más lento que Cinderace. Vamos a jugar de manera inteligente. No tenemos el movimiento esquivar. Tenemos que meter a la pinche rata de los cojones. Al puto Pokémon que está en todos los lados. Estoy hasta el papo de verte por todos lados. Voy... Hostia puta, qué co... Qué coño. ¡Qué coño! ¡Qué caña mierda de Pokémon tú, joder! Me ha matado de un vasto impacto de mierda, tío. No me lo puedo creer. Pero qué cojones, tío. ¿Qué haces matándome de un puto vasto impacto, loco? ¿Pero qué haces matándome de un vasto impacto, pinche animal? ¡Pinche rata de alcantarilla! ¡Vete a tomar por culo! Yo voy con el abo... No. Mierda. No lo he pensado. No quise utilizar el puño meteoro porque se puede fallar. Y yo soy muy dado a fallar en momentos clave. He atacado con a bocajarro que no quería porque está amarsado. No quería porque está amarsado. Tenía que haberlo pensado. No lo he pensado bien. Me he emocionado. Bueno, realmente ni tan siquiera ha sido eso. Ha sido por fallar el puto puño meteoro. De verdad. Disculpadme, chicos. Disculpadme. Qué fallo más grosero. Ya he palmado con la pinche rata. Ya no tengo ningún movimiento gratuito. Con lo cual, ahora mismo voy a tener que empezar a sacrificar pokés. Como la cosa me vaya bastante mal. No lo hagas... No. No lo hagas Dinamax. No, ahora en serio. En realidad, si lo hace Dinamax, peor para él. Porque yo tengo a Gengar Scarf. Y lo mando para su puta casa. Aparte perdería dos turnos del Dinamax. E incluso me interesaría. El tío se lo está pensando muchísimo. No sé si va a hacer Dinamax o no. Va a utilizar... No me para. Para, 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 para. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, parálisis. Cuidado, parálisis. Paralisa Simpson. Quédate allí. De vestida de muño. Puño meteoro por el culo. Vamos, sato. ¿Qué es esta mierda? Creo que es esta puta mierda. Ay, 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 Lucario. Se llama tú otra vez porque estoy hasta los cojones de un Lucario. Tío, que es más malo que el cagar, tío. Es más malo que el cagar el puto cabrón. Joder. Joder. Me cago en todo. Utiliza el sombra vil. No puedo ni tan siquiera utilizarle el extreme speed. Por supuesto. No iba a cambiar a Lucario porque sé de sobra que no me iba a atacar con el palmeo. Y me manda para mi putísima recasa. La hierba desaparece después de haber recuperado a Marsado. Maravillado. Y ahora es cuando tenemos un problema. Un problema autochou. Pero autochou, autochou, autochou. Me meten a Drákovich. Y yo qué sé. Obviamente la Drákovich. Pero, escúchame. Drákovich lo necesitaba también contra Cinderace. Esto pinta... Esto pintan bastos, la verdad. Vamos a jugar a las cartas y pintan bastos. Yo voy a ir con todas. Utiliza el palmeo. Se de sobra que no me va a matar. No me paralices por fiplis. No me paraliza. Brank, equivocado. No puede ser, ¿verdad? No puede... Ah, vale, era velocidad. Hostia. Acabo de tener muchísima suerte. El tío tiene la valla arábol. La valla arábol es la que te dan por ganar 200 veces consecutivas en el árbol de combate. Al menos en Ultrasol y Ultraluna. Aquí no sé si en la torre de batalla te la dan. Pero el caso es que es una valla que te sube. Una estadística al azar. Cuando los puntos de salud van a 25% o menos en dos niveles. En dos niveles. Y se ha bosteado la velocidad un Pokémon que es extremadamente veloz y que tiene sombra hábil. Así que yo no sé vosotros, pero a mí, muchachotes, me sirve muchísimo. A la mierda. 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 Vale, pues Pues ha sido un placer haberos conocido A vosotros, jugadores, la verdad Pero ahora sí, lo cierto Es que contra 20.000 Pokémon Uber no puedo ganar Si el chaval controla y el chaval controla Pues es bastante compliquísimo Ganarle a tantos Pokémon Uber Y no ha entrado Cinderace Gigamax Que seguramente lo sea En el momento que entre dicho Pokémon Vete a comer vergas En fin, voy a utilizar el respirator seguramente Meta a Kyuren, ahí está, es que el chaval Es que el chaval controla, me cago en todo Va a entrar Kyuren Y además es el Kyuren Black Con lo cual, de esta no vamos a salir Ya os lo digo yo Que de esta no salimos ni de puta broma Pero bueno, y claro, el tema es ¿Qué cojones hago ahora? ¿Qué cojones hago ahora de verdad? Con la prioridad de Marsado Le queda hacer a Zorriña De esta no salimos, tíos De esta no salimos Aparte va a tener el carámbano Con lo cual, en el momento que me golpeé más veces Me va a mandar para mi puta casa El primer movimiento lo puedo aguantar Pero luego ya no Así que, voy a tener que sacrificar a Dragonite Ya estaría Hasta aquí hemos llegado Bacalao al Pilpil Va a tener la hierba única Va a tener la hierba única El colgado Bueno, bueno, bueno Súper estrategia A comer polla que me voy Rollito Rayito Gélido De Cure en Black Y mira el compensación Por donde se lo ha pasado Por el forro de las pelotingas GG GG, chavales GG Y claro Ahora lo tenemos fácil De nuevo Haré todo por no haber predicho Al Marsado, tío La verdad que Un solo error de mierda Por tener miedo A fallar un movimiento Solamente por tener miedo A fallar un movimiento Ha hecho que el combate Lo vaya a perder, tío Eso es lo que pasa Por jugar a Tenazado Así de claro os lo digo ¿Me da juego a la bocajarro? ¿Crees que me va a meter a Marsado? ¿O no? Es que no sé a quién coño Me va a meter No sé a quién coño Me va a meter Pero si me mete a Marsado Estamos jodidos Estamos realmente jodidos Voy a ir con el escaramuza No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar Y ahora no lo cambia, tío Y ahora no cambia El puto Curent, tío Es que de verdad Que estas cosas me dan una rabia Esta cosa Me dan una rabia Bastante, bastante Trocha, güey Pero sí Así son las cosas Así se las hemos contado Marsado se va a llevar La victoria magistral Pero de todos modos El combate me ha gustado bastante Sinceramente No sé si me matará Yo creo que sí Pero no golpea con el staff No me mata Me deja a 14 de vida Y ahora sí que sí Matamos al Curent Curent, vete para tu puta casa Da igual el ataque Que nos haya disminuido Le colamos el golpe crítico Porque es un 50% de crítico Con el objeto Puerro Del Sirfech De Ash Y bueno Al final parece ser Que estamos contra El todopoderoso Lionel Y no vamos a poder hacer Nada más que jalarle el ganso Como hacemos en la tarjeta De liga Por supuesto Entra Marsado Ahí está Lo vuelvo a recalcar Si hubiera hecho Puño Meteoro Otro gallo hubiera cantado Otro gallo Realmente distinto Habría cantado Pero Pues estoy por cargarme a Marsado Igual O sea le voy a meter A que te den Newton Y ya estaría Porque me va a matar igual O sea de sombra Estoy muerto Con la habilidad experto Y tal Lo único que yo Que es que no sé Es que no sé lo que podría llegar a pasar por aquí Pero creo que no tengo manera De ganar esto Va con el sombra habil Sombra habil Sombra ya Maquillate amigo mío Me revienta el Gengar Como veis Con lo cual Hubiera dado igual Que lo hubiera cambiado No Es lo que tiene jugar Con Pokémon baneados Como veis Cuando el chaval controla Está perdido De antemano el combate Y si es un noob No Lo pasamos todos bien Y nos echamos las risas Porque ganarle a estos equipos Mola mogollón Voy a ir con el escaramuza Que es prioridad más dos Es mucha más prioridad Que el sombra habil De Mars Shadow Es caramuza Que es crítico Y no lo mato Joder Hostia puta Y no lo mato Y no lo mato Bueno Pues para que veáis Si realmente el combate Lo ha ganado Mars Shadow solo Entre unas cosas y otras Lo ha ganado solo Lo ha ganado Pues no habiéndole hecho El puño meteoro Lo ha ganado fumándose la hierba Porque también ha Recuperado un montón De vida pasiva De muchas maneras El caso es que no he podido vencer Con el equipo de Ash En mostazas Palmando una liga Una vez más Una vez más Palmándola Pero lo cierto Es que coño Cuando estás jugando Con un Pikachu El problema de Pikachu No es que no golpee bien De hecho con la bola luminosa Golpea extremadamente bien El problema es que no llega a ser Del todo rápido Se queda en 306 de velocidad ¿Cuál es el problema aquí? Pues que tenía Amarsado Que tiene prioridad De Sombra Bill Que me revienta Y es más rápido que yo Y es One Hit que yo Tenía la prioridad Del Fito Impulso Porque yo soy más rápido Que un Rillaboomer Pero tenía Rillaboomer Con prioridad Que me revienta también De One Hit que yo Luego Kuren Es más rápido que Pikachu Cerazorriña Más rápido que Pikachu Y todo el equipo Que tenía detrás Es más rápido que Pikachu Con lo cual no podía Hacer absolutamente nada Con él O sea es que no podía Ni tocarlo Con lo cual ya estaba jugando Con un Pokémon menos Contra varios baneados Así que bueno Estoy bastante contento De como lo he jugado He hecho lo que he podido Me arrepiento De no haber hecho el puño El puño meteoro La verdad Pero dudo que aún así Hubiera podido vencer Amarsado sí Pero luego todavía Le quedaba Cerazorriña Le quedaba Cinderace Y yo no sé Cómo coño Va a poder bajar a Cinderace Porque creedme Que el tío no ha hecho Dinamax Pero en el momento Que lo hubiera matado Amarsado Cinderace Era Dinamax 100% seguro No tengáis la menor duda De que iba a ser El Gigamax Pero bueno De todos modos Ha sido divertido Me ha gustado Como ha quedado La verdad Espero que a vosotros también Que haya pasado Un grandísimo rato Y no sé Si utilizaré otra vez Este equipo o no Eso me lo podéis comentar Vosotros vale Tenéis los comentarios Abiertos como siempre Abajo Igual que mi ano En este combate Y nada Gracias como siempre Por estar Acompañándome Hasta el final Pero antes de dejar El vídeo Recordad Que os podéis pasar Por la descripción Allí están todas Y cada una De mis redes sociales Por si me queréis seguir Desde mi canal De Plataforma De streaming Pasando por mi Servidor De la discordia Mi propio twitter Instagram Y también Tenemos canal De tiktok O chavalotes Compartid por allí Que el tiktok Lo cierto es que es Una soberana mierda Especialmente Si vais a ver Actuaciones de gente Lamentables Y también Gente bailando Random Que es más patético Todavía Pero si queréis ver Ciertas informaciones Ciertos detalles Y sobre todo Clips graciosos De pokémon Informaciones No sé Lo que sea Mi tiktok Está bastante guay Recordad Las armas No son buenas O malas En sí mismas Depende del uso Que les estés dando Así que Dejaos de tiktok Sin camiseta Dejaos de actuaciones Patéticas Y visitad el mío Que mola mogollón Revenge Narcisista Cómeme los cojones Uy Ojalá Hasta otra Caño No